EGPP En cuanto a la última parte de la estructura, además de la parte dispositiva y la parte dispositiva, las leyes pueden contar con una parte final. Y las opciones de estructuración de las mismas y reglas básicas implican que estas disposiciones de la parte final son preceptos que contienen la regulación material que se pretende establecer. Que integran el articulado de la ley, pero al mismo tiempo hay otras reglas que deben ser incluidas en aquella, pero que no forman parte de esta regulación de la materia. Hay casos de habilitaciones, mandatos al legislador, fecha de entrada en vigor, régimen transitorio, derogaciones, que no van precisamente, y otras por supuesto, dentro de la estructura formal de las disposiciones de los artículos, sino que son incluidos en la parte final. Estos preceptos deben incluirse precisamente en la parte final de las leyes, cuya incorporación en el articulado podría quebrar la unidad del texto y la coherencia del mismo, y su propia regulación. Sin embargo, no pueden estar fuera de la norma. ¿Y cuáles son estos preceptos? Hablamos de aquellos que establecen regímenes jurídicos especiales, que contienen una regulación material, que establecen mandatos de contenido no normativo, que regulan la inserción o incidencia de la ley en el ordenamiento jurídico, como mandatos o autorizaciones de contenido normativo, es decir, de otras normas complementarias, habilitaciones para desarrollar las reglamentaciones de la ley, modificaciones del derecho vigente, cláusulas de salvaguardia, de derogación, suplitoriedad. Preceptos que establecen eficacia temporal de la ley, como su entrada en vigor, el fin de su vigencia, régimen de transitoriedad, y otros enunciados normativos que no ingresan dentro de las categorías anteriores, pero cuya articulación y cuya inclusión en el articulado puede romper la unidad y coherencia de la regulación. La parte final sigue una ordenación, según el contenido de los preceptos que integran, podrán ordenarse como disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias o finales, aunque hay ciertas escuelas que estas dos últimas las ponen a la inversa, primero las finales, luego las derogatorias. Lo lógico es que las finales vayan siempre en última instancia. Pero hay otra lógica que también responde a que las derogatorias o abrogatorias, que son la última disposición de una ley, vayan luego de las finales. Esa es una situación que, en este último caso, por supuesto, dependerá del estilo que se aplique. En cuanto a los criterios de inclusión y numeración de la parte final, es importante determinar que debe utilizarse un criterio restrictivo, en la parte final. Solo van a incluirse los preceptos que respondan a estos criterios que definen, y cada una de las disposiciones que se divide la parte final, tienen una numeración correlativa propia en literal, es decir, escritas a diferencia de los artículos que son numerales. Y empezamos, por lo tanto, la parte final está contemplada por disposiciones adicionales, que van a regular regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el articulado, por orden territorial, personal, económico y procesado. Estos regímenes van a determinar de manera precisa y clara todo su ámbito de aplicación y su regulación, y van a ser lo suficientemente completos para que puedan ser aplicados de manera inmediata. Todas las situaciones excepcionales, dispensas, reservas a la aplicación de la norma, los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción normativa, deben usarse restrictivamente y el plazo en el cual deben cumplirse. Preceptos residuales que, por su naturaleza y contenido, no puedan ser acomodados en otra parte de la norma. Las disposiciones adicionales no van a regular definiciones y precisiones conceptuales, que eso va en otra parte del articulado, las reglas de ámbito de aplicación de la ley ni inserción en el ordenamiento jurídico, la vigencia temporal de la ley, habilitaciones o delegaciones normativas, las normas transitorias ni derogatorias, y las disposiciones adicionales no deben contener modificaciones de otras leyes. Son elementos que sí pueden ser incluidos en esta parte final, pero no en el acápice correspondiente a disposiciones adicionales. En cuanto a las disposiciones transitorias, nos referimos a que son aquellas que deben utilizarse con carácter restrictivo, limitar la forma precisa de su aplicación temporal y material, y deben incluir exclusivamente ciertos preceptos que establezcan una regulación autónoma y diferente de la establecida por las normas, nueva y antigua, para regular situaciones jurídicas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva disposición. ¿Qué pasa con el Código Procesal Civil, por ejemplo, que ha ingresado en vigencia el año 2016? ¿Qué pasaba con los procesos iniciados antes y que estaban aún en curso a momento de ingresar a esa norma? Hay disposiciones transitorias que regulan qué se hace según el estado de tramitación de esos procesos, por ejemplo. Aquellos que declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva disposición. Nos referíamos precisamente a eso. Procesos iniciados en aquel ejemplo, antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Civil, se aplican, dependiendo de las situaciones, con la norma anterior por ultraactividad a la misma. Aquellos que van a declarar la aplicación retroactiva e inmediata de la nueva norma para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor también. Es decir, en algunos casos la pervivencia de una norma antigua y en otros casos la aplicación retroactiva o inmediata de la nueva norma, o sea, la inversa del anterior caso. Las que permitan facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma y que declaren la pervivencia o ultraactividad antigua que regulen situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición, a la inversa de las otras situaciones que eran para situaciones anteriores. Aquellas que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, regulen de manera autónoma y provisional ciertas situaciones jurídicas que se produzcan después de su entrada en vigor. No pueden considerarse disposiciones transitorias las que se limiten sólo a diferir la aplicación de determinados preceptos de la norma sin que esto implique la pervivencia de un régimen jurídico previo y las que dejen de tener eficacia cuando se aplican una sola vez. Vendrán luego las disposiciones derogatorias. Aquellas que van a contener únicamente cláusulas de derogación del derecho vigente. Deben ser precisas y expresas, conteniendo una relación de normas o partes de ellas que se derogan, es decir, expresas. Quedan derogados los artículos tal, tal, tal y cual de la norma tal, tal. O en su caso también aquellas que se mantienen en vigor. En el caso que se precisen normas que mantienen su vigencia deben hacerse en un apartado distinto de la misma disposición derogatoria, no mezclarlas. Deben evitarse cláusulas muy genéricas o indeterminadas del derecho vigente que no deben sustituir a la propia enunciación de las normas. Sin embargo, en algunos casos es inevitable englobar a todas las disposiciones contrarias, ¿no es cierto?, que es lo más usual, que no es lo aconsejable, debe evitarse en lo posible, pero no siempre es fácil prescindir de esto porque la norma quedaría incompleta y sin esta disposición pueden darse situaciones de colisión de normas. Por lo tanto, en caso necesario, estas disposiciones derogatorias podrán cerrarse con esta cláusula de salvaguardia que implica que quedan derogadas las disposiciones contrarias a esta norma. Y en cuanto a las disposiciones finales, deben incluir un título competencial en virtud del cual se dicta la ley, en el caso de las autonomías, sobre es fundamental esta situación, los preceptos que van a modificar el derecho vigente, las cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones, reglas de supletoriedad, autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas, a diferencia de las disposiciones adicionales, en las disposiciones finales sí hay mandatos para producir normas, por ejemplo, en cuanto a su reglamentación u otras normas que deben aplicarse en situación de ejecución o aplicación de los preceptos de la norma grande, o las reglas sobreentradas en vigor de la norma y la finalización de su vigencia. Los anexos ya no son parte del texto normativo, pero sí son cuadros, son estadísticas, son gráficos que en algunos casos son importantes incluirlos y constituyen la aplicación de un procedimiento de presentación que separa de la parte dispositiva, aunque debe estar mencionada la misma, debido a este carácter técnico y a la extensión y minuciosidad que puede tener. Elementos o parte de los artículos que son sustituidos en el articulado por la remisión al anexo correspondiente. Si es necesario incluir estos anexos, deben figurar a continuación de la fecha y las firmas, es decir, separados, pero a continuación de todo el cuerpo de la ley. ¿Qué tendrán los anexos? Conceptos, reglas, requisitos técnicos que no puedan expresarse mediante la escritura, como planos gráficos, relaciones de personas, listados, bienes, lugares, sobre lo que hay que concretar para la aplicación del texto normativo. Acuerdos o convenios que el texto dota de valor normativo. Otros documentos que según su naturaleza deben integrarse como anexo. En cuanto a los índices, que es una parte fundamental también de la estructura, en las leyes de gran extensión, sobre todo complejidad, es muy conveniente incorporarlos. Debe ir situado al comienzo de la ley, tras el título y antes del preámbulo. Debe incluir la relación de rúbricas de las distintas dimensiones, es decir, los epígrafes o los nomen iuris de los artículos. Y dos títulos, en su caso, de preámbulo, títulos, capítulos. Y por supuesto, en su caso, si se usa epígrafes o nomen iuris de los artículos y disposiciones que contemplo. Consiguientemente, las reglas de la técnica legislativa, en síntesis, implican el contenido y estructura de la ley, el lenguaje formal y la inserción de la ley en el ordenamiento jurídico. Toda ley, en estos términos, debe ser homogénea. Su contenido debe regular un único objeto, no incluir materias diferentes. Si es necesario regular distintas materias, como ya lo dijimos, deben elaborarse otras iniciativas. La ley completa, contener su regulación completa de todo su objeto, seguir este orden lógico al que nos hemos referido anteriormente. En el caso de modificaciones, éstas deben ser expresas. No incluir modificaciones de leyes ajenas al objeto material de la ley en cuanto a la técnica legislativa y elaboración de leyes. En la medida de lo posible, las leyes modificativas tendrán por objeto modificar una sola ley, lo que se indicará en el título cuando se trate de una ley expresamente modificatoria. Una estructura tipo implica que la ley debe adaptarse a una estructura formal tipificada. Muchísimas gracias.